Buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Acá estamos un día más y estamos en Pillars of Eternity. Estamos en el acto número 3 después de haber cometido una atrocidad aquí mismo. Bueno, total merecido se lo llevó el muchacho este de Simok, me parece que se llamaba. Bueno, vamos a continuar justo donde lo dejamos. Lo próximo era hablar con el muchacho que estaba por acá. Ya va a tener Ebron, está por acá nomás al lado, es este de acá, ¿no? Por acá, acá, este. Pero creo que para acá y a ver qué nos cuenta el muchacho posible. Pero, como pueden ver, estamos bastante tocaditos. Así que si nos... Nos pelean o... O algo parecido, estamos complicados. La planta. Está el puente. Uy. Yes. Paus. You have stayed true to our cause, Inquisitor, when so many others have not. For every heretic we confess, for every betrayer that burns on our pyres, new sheep continue to flock to Ivarra Ixencios. But not you. I underestimated you in the beginning, but no longer. Me honras, Ian Inquisitor. It is not for honor that I summon you today, but for duty. Too many of our own have confessed upon the wheel and the rack and the flame. Too many of our faithful have had their minds poisoned by the Kratum witch. The tide is against us now. Continuar. We have but one option. Iovara's following must see her exposed for what she is. She must confess her heresy before my court. Iovara. ¿Cómo podemos llegar a ella? Not in Kratum, surely. Their lord has embraced her heathen faith and protects her with his army. But in Ossionus, things would be different. The king of Ossionus is a sinful man. We have helped him to see the error of his ways. And now, he fears for his soul. He would pay any price for absolution. Pero, ¿cómo vamos a hacer que Iovara vaya a Ossionus? You have already done much for the Inquisition. I wouldn't ask this if there was any other choice. Inquisition. Okay, cada vez recibimos más recuerdos. Palmos gemelos. Bien. Bloom, guerra, muerte, caos, destrucción. Reiniciar partida. A ver. Saida. Dos mujeres idénticas van apareciendo poco a poco mientras se alejan de los grandes árboles que las ocultaban. Tienen la piel como la corteza de un árbol. Cuarteada y llena de escamas. Enredada con una maraña de raíces, capullos y flores. El cabello les cuelga bajo la sombra de hojas de borde desigual. Como las ramas descendientes de los Olmos de Arriga. Y sus pupilas lejanas muestran una serie de cientos o incluso miles de anillos concéntricos. Como si marcaran la sabiduría acumulada de los milenios. Todos acá. Defensores, eh. Todo cuida lo suyo. Una de ellas extiende unas raíces hacia ti, que agita y retuerce para formar una especie de mano abierta con la palma hacia abajo. ¿No se sientas, hermana? ¿Algo... familiar? Una alma anciana, como el otro. Un otro desfiler, no hay duda. Déjame llamárselo y no se preocupen más. Se paga a la predecesora de Detham. Hmm, así que pareciera, Rhiannon. Pero no debemos despedirnos a la juventud. Veo un motivo diferente aquí. Diferentes preguntas en estos ojos. Déjenme preguntarles. Déjenme hablar. ¿Qué es eso, joven desfiler? ¿Es como dice mi hermana, ¿o estás aquí para arruinar este lugar con actos malos? Bien. Estoy buscando un hombre que pasó por aquí. Por lo que parece, lo habéis visto. He oído que aquí hubo un escándalo y he venido a investigar. He venido por la salud de esta tierra y os interesa ayudarme. Esto me gusta, pero es como muy... Como muy... De imponer, ¿no? Y no creo que le caiga muy bien eso, pero no sé. Y estas pueden ser un poco sospechosas. He olvidado mis intenciones en presencia de una belleza tan legendaria. Estoy licitando hoy, veo doble. Me encantaría quemar este lugar, pero tengo asunto más de gente. Puede ser un hijo de puta en total, en verdad. Como que va de lo más tranquilo a lo más... Lo más hijo puta. Le vamos a decir directamente que estamos buscando a Taos. Ahí, por su propia admisión, Sheetha. ¿Verdad, hermana? Y te preguntes por qué tus árboles comienzan a caer antes del medio de la sombra. Claramente, ese hombre no quería ser seguido. Lo que sea la relación de aquí, lo esperaba que sea nada más cordial. La respuesta es sí, viejo. Hemos cruzado los pasos con Taos hace mucho tiempo. Y podemos decirte dónde fue. Pero me encuentro curioso que cualquier persona lo buscara. Suspechoso, Steven. Si pudiéramos ayudarte a encontrarlo, sabríamos por qué. Bien, recontamos bien. Tengo un problema y él es el único que puede resolverlo. No es por ahí, me parece. Parar en los pies podría acabar con el legado de Wywen. Debe enfrentarse a la justicia por sus faltas. Me ha enojado y busco venganza. Estamos ligados de algún modo, no se sabe por qué. La verdad es que ni yo sé. Mis motivos son asuntos míos, no tienen que ver con vosotras. Me gusta lo... esta. Estas dos. El... esta. Así que esa es la razón por la que pasó esta forma. Esto es bajo. Oh, incluso por la llave de Leiden. Te dije que deberíamos haber confrontado a él, Sheeda. Él siempre ha sido un pozo. Sería la última cosa que hemos hecho, hermana. ¿Quién puede ser dicho que haya logrado el mejor de Theos? Sí, pero imagina cuánto divertido hubiera sido. ¿No puedes solo imaginarlo todo encendido en vines, como un maldito pequeño pupitón? Pero eso no es lo que realmente es sobre esto, ¿no? Estás conectado a ese hombre. ¿Cómo? Lo veo ahora. Estás enojado. Tu alma se enojada de algo que una vez muy profundo, ahora se muestra a la superficie. El pasado desesperado, presente, se cerra en alrededor de ti. Tu tiempo ha casi llegado a su fin. Solo necesito llegar hasta Taos. Estoy desesperada de decirte esto, pero Theos no puede darte lo que buscas. Ni puede ningún hombre. Una desperdición no puede ser nofiel. Ni más que tu pasado puede ser nofiel. El alma está formosa sin un camino para formarlo. ¿Pero esperabas de ser capaz de romperla? A ver, no creo que pueda llegarlo a olvidarlo Siendo un Watcher vas a tener recuerdos todo el tiempo O sea, es muy difícil que lo puedas olvidar Arreglar las cosas No lo sé A ver, matarlo, queremos matar, pero ¿Cómo? Tenía que creer en algo Lo veo muy iluso, quizás Y esto lo veo Estas dos creo que lo veo más clara ¿Mantar a lo mejor ha provocado o no tuve elección? Yo creo que no tuve elección, o sea, me tocó y ya está Bueno, hay algo de razón en eso un poco Pero, tanto como la hermana me hablan de verdad Que no hay camino de vuelta de una creación Pero todavía hay un camino hacia adelante ¿Puedo concluir, Sheetha? ¿Puedo? Si, la manera no es tan probable que termine en la muerte ¿Qué pasa? ¿Cómo puedo completar lo que me falta? Si, si, la manera no es tan probable que termine en la muerte Pero si, si, la manera no es tan probable que termine en la muerte Aunque sea igualmente posible Que lo que te preocupa ahora Como lo que hicieron entonces Y solamente atrasa tu situación a su fin Ahí está, esta es la pregunta que acabo de hacer recién. Y en el pasado me llegan fragmentos. ¿Cómo puedo develar el resto? Puedes esperar para que llegue en su propio caso, por supuesto. Pero cuando llegue, se reemplazará a su último respiración. Así es la naturaleza de tu condición. Qué locura, ¿eh? O podrías aprenderlo de alguien que ya lo sabe. Sí, él probablemente lo recuerde. ¿Crees que él lo recordaría? Sí. Sí. No, no es que le díaz a ti, por supuesto. Víjese a la persona que le díaz por la razón, parece que. Nos vemos mucho en el mundo, la alma que le díaz a la mente y la cuerpo hacia lugares no conocimiento por razones. Víjese a la camino de la vida de Theos, en muchas vidas, sin un despertar para mostrarles por qué. La única cosa que es certain Es que no encontraste lo que buscabas Has dicho que sabes donde ha ido Se ha ido debajo de la torre A un lugar más viejo que nosotros Donde los pueblos de Ingweth Una vez pasaron Él hace su camino a la ciudad El sol y el sol El sol y el sol Puedo quedarse ahí y morir Con los restos de sus pueblos Puedo aún Pero no estará regresando De la forma en la que vino Eso es cierto Él abrió un camino secreto En la base de la torre Y lo vio destruir detrás de él A través de alguna forma De alguna forma Dejamos de uno En la isla de la burla A través de la corte De los penitencios Breith-Yamen Un corte, en realidad No seas cruel, abuela La manera en que mi abuela Había de lo que le hablan No es para el malo del corazón Un gran piso En el centro De una corte olvidada En la que las fechas Estaban judías En lugar de los crimes Para la mayoría Es simplemente Un camino a la muerte Con la ayuda de los dios Puede llevarte a donde quieras ir El piso es decir De haber sido Un modo de juicio De los dios Los que se acercan En la muerte Están pensados de morir Es de esa manera Que debes pasar Para alcanzar El sol y la luz El corte es viejo No sabemos mucho Por cierto Pero parece que solo Los dios mismos Pueden ofrecer Paso No hay más De una ruina Ahora Es viejo De nosotros Un lugar Para el trial De heretics No éramos aquí Para observarlo Pero en un momento Hubo un grupo Que no se acercan A reconocer los dios Neither the first Nor the last Of course But these were numerous And all put on trial For it Those who did not repent Were cast into the pit And imprisoned below The fall killed them Of course The prison was not For people But for their souls And their sentences Were eternal It is said That many of the condemned Repented And were permitted By the gods To ascend from the pit So long As they pledged Their service To one of them But these Are old legends Behind us Is Teor Evron Said to pierce The shroud Itself And a place Of communion With all gods If ever There was A time For prayer You have found It I will pray to those gods You like best Espero que por tu razón el sentimiento sea compartido. Ter Evron también se llama la Halla de Estas, y las estas nos muestran las alianzas de los dios. Cuando las estas están en la conjunción, sabemos que los dios que representan también están alineados. Deberías elegir un lugar para orar donde estarás cerca de los que quieran escucharte. Si un dios está sola, deberías orar a ese dios. Si se juntan juntos, deberías atreverlos todos. Puedes elegir vuestras palabras, porque todos los dios esperan propiedad. Y nadie tiene paciencia para los mentores. Nadie. ¿Qué deseas saber? De la misma manera que no te podes mirar en el atero, y experimentar los espíritus de otros. Es algo que estamos nacidos con. Algunos más, algunos menos. Un regalo común a muchas criaturas de los wildes. Te compartes ciertas... similidades con el hombre que persigues. Por tu razón. Espero que sean pocos y de ninguna consecuencia. Has mencionado que la gente venía a estos olmos sin saber por qué. El alma tiene voluntad propia. Sus necesidades y sus caprichos no se suelen comprender, pero las persiguen de todos modos. Hay algo en este lugar que se acerca más allá de nuestro entendimiento. Hay algo como un beacon. El alma tiene una forma de unirnos que han estado buscando uno de otros, con o menos de sus propiedades. A veces es por amor. A veces es por venganza. A veces es por paz. A veces es por ninguna razón que nunca lo sabremos. En tu caso. Esperemos que sea por paz. O venganza. No hay nada que ni sus decisiones Tenemos más cosas que han llegado a nosotros. Ni de nosotros estamos decisiones aquí. Conocentadores y defendadores de este lugar. Nuestro viaje tenido que haber Whew el ritmo durante el tiempo, pero no distante. Cantemos en observaciones, pero no experiencias. Hemos visto que los elms crecieron altos Hemos visto ciudades construidas, quemadas y construidas de nuevo La única constante ha sido la torre Un compañero silencio durante los años Puedes imaginar por qué esta destrucción reciente ha sacado a mi hermana Si no haces nada más Haz a ese hombre pagar por lo que ha hecho aquí Entonces la única manera de atravesar ese pozo es rezando y pidiendo ayuda No la única manera, solo la única que no termina con tu cuerpo impalado en rocas llagas Antes de irme, me diga esto, viejo Estoy curioso, si hubieras subterrido a tu enemigo ¿Qué harías con él? ¿Qué te daría paz? No lo sabré hasta que llegue el momento Necesito comprender nuestra historia para poder superarlo, nada más Debe ser destruido Devolveré a la rueda de la vida y la muerte para que no pueda molestarme más Quiero deshacer el daño que ha causado, eso imposible Lo dirigiré a un camino mejor Ocuparé su lugar y me quedaré con su poder Y gachado Bueno, las primeras No digo las últimas Tres son mierdones Esto, meh Esta puede ser Yo creo que esto es como lo más tibio Pero más razonable también a la vez Tipo, bueno, cuando llegue el momento Vamos a ver qué pasa Debe ser destruido, no lo sabré Debe ser destruido, no lo sabré No lo sabré Vamos a responder con Razonabilidad y sabiduría Sí Habrá ¿Varios finales? Al final puede marcar la diferencia No solo para su alma Sino también para la tush Cuento misterio Eso también El asesino anda suelto Misión superada Reza a los dioses De Zeir Ebron Consejo de las esposas Che, me gustaría Curarme Bueno, tenemos dos misiones principales Le voy a rezar a los dioses Y le voy a rezar a la isla La sepultura La primera tenemos que rezar Me había dicho Y después Bueno Después sí, al pozo Eh ¿Dónde habrá para descansar acá? Tiene que haber algo, ¿no? Digo yo Antes que se lié todo Esto es un lugar así como de bosque De hecho tiene la misma figura que en todos los bosques Cántico Ahí es donde está el pozo Estamos acá nosotros Y Este es el lugar que no hemos ido todavía Nos la jugamos Zawa está listo Bueno, cualquier cosa guardamos acá No sé si se guardó o no Rápidamente No, no se guardó Esto Lo del auto guardado Lo del auto guardado Lo de guardado automático No me gusta mucho Es como que Hay que encararte vos De saber cuando guardar Porque Después si haces algo mal Se te puede romper la partida Y te hay que correr mucho más atrás O Como ya me pasó Con lo de las profundidades Cuando me tiré O lo del dragón Así que Tiene que estar atento a eso Salón De estrellas ¿Puedo pisar acá? Ah sí Se queda como agua La del libro Fede acá Afirmaciones diarias De concentración y eficiencia Primero Todo horror puede convertirse en lección Avidon se construyó A partir de la ruina No hay revés Que sea insuperable Ni siquiera la muerte Siempre que el alma Se empeñe en la tarea Segundo Trabaja duro Trabaja bien Avidon solo exige El trabajo honesto Y el servicio sincero Todos los errores Pueden rectificarse Si la atención original Era pura Tercero Toda ignorancia Puede transformarse En conocimiento Damina tu oficio Destaca en lo que debes hacer No ofendas a tu maestro Siendo un eterno estudiante Cuarto Cada generación Debe preparar a sus sucesores Enseña tu oficio A todo el que esté dispuesto A aprender Y de este modo Multiplica el fruto De tu conocimiento Quinto Toda dificultad Puede transformarse en triunfo Enfréntate a la lucha Con humildad Y aceptación Deja que la adversidad Temple El lingote De tu voluntad Y nunca se derrumbará Sexto Acepta tu puesto Cumple con las obligaciones De tu rango Y no interfieras En los asuntos De tus superiores Todos los gremios Fracasan en su eslabón Más débil Séptimo Toda pérdida Puede transformarse En fuerza El trabajo productivo Sana cualquier vacío Mientras cuentes Con las herramientas De tu oficio Siempre puedas volver A forjar la riqueza Octavo Valora tu trabajo No Valora el trabajo De los demás Y ellos valorarán El tuyo Comparte la cosecha Con el hambriento Y tus herramientas Con el desamparado Noveno Todas las almas Pueden transformarse En lo que deseemos El trabajo duro No es exclusivo De la vida La muerte No es un momento Para volvernos complacientes Comprometete Con la excelencia En este ciclo Y en el próximo Como mandamientos Esto no? Extractos Del sermón De la lucha La elección Es un lujo Que ganamos A través de la paz La lucha Está en nuestra naturaleza La lucha Está en nuestra naturaleza Fundamental Incluso cuando Nuestros estandartes De guerra Están en reposo La humanidad Fomenta La lucha Los amigos Combaten con puños Los amantes Ayudan los celos Los comerciantes Compiten con mentiras Allá donde va La humanidad Sigue la lucha Magran Es la diosa Del fuego Y de la guerra No de la sangre Y la conquista Aunque En Reat Ceras Hay muchos Que afirman lo contrario Hay muchos Que afirman lo contrario Cuanta amargura Deben de sentir Deben de sentir Que los sacerdotes De Magran Lograron Destruir Un manifesto Hecho por un dios Cuanta amargura Los devotos De Magran No somos Bárbaros Confundidos Ni místicos Que llevan Una vida Monástica Somos soldados Armeros Vigilantes Y guardaespaldas Artesanos Del conflicto Y protectores De nuestra familia Y nuestra bandera Nos arribamos Por el combate La guerra Nos parece desagradable Pero la lucha Es una parte Fundamental De nuestra naturaleza No rezamos Por la lucha Sino por la sabiduría Para poder resolverla Rápidamente Muy bien No deseamos la guerra Pero cuando el combate Es inevitable Encontramos un éxtasis divino En la disciplina La eficiencia Y la excelencia De Magran Guíanos a la batalla ¿Pudiste ver En el instante En el instante En que la víctima Se dio cuenta De que Wodhika No lo olvida Nada Cuando Wodhika Recupere su trono Claro Estos son los dioses ¿No? Tipo ¿A quién rezamos? Tipo Nos vamos como Instruyendo Al final Tenemos que elegir Uno Quizás O a todos Había dicho también En un grupo De dioses ¿Quién sabe? Que recuerdo yo Según todo lo que Estaba jugando Son Está esta Wodhika Eotas Creo que era el dios Al que rendía Eder Magran Si no mal me equivoco Es el que rendía Cuentas Durador También Y De momento Me acuerdo de esos Cuando Wodhika Recuperé su trono Os enfrentaréis A ella con orgullo Sabiendo que Habéis cumplido Vuestros juramentos O estaréis Entre quienes Han incumplido Su promesa Wodhika Enseña Venganza Y memoria Y Mientras está En el exilio Debemos ser Sus ojos Y sus oídos Y no permitir Que ninguna injusticia Quede impune Debemos ser el puño Que silencia El alimento No El aliento Del embustero Cuando Wodhika Recupera su trono Todas las injusticias Que se han filtrado Por las grietas De la historia Serán enmendadas Los villanos Que se ocultan Entre los inocentes Sentirán el agarre Estrangulador De la reina quemada Rezad para que Podáis ver El día En que os unáis A nuestra reina En la limpieza De los perversos Pero debéis saber Hermanas Que tenemos que estar listas Para ver el final De nuestros días Sin el retorno De nuestra reina Pues ella Recuperará su trono Pero es posible Que sean nuestras hijas Quienes sirvan En la corte De restablecida Debemos seguir viviendo Como siempre hemos vivido Odiadas por las otras creencias A pesar de que Pongamos la justicia Por encima De nuestro bienestar Al menos El imperio de Adid Sigue teniendo Un buen concepto De nuestra fe Es un verdadero gesto De respeto El hecho de que Por costumbre imperial Nuestro clero Deba supervisar Un contrato Para que sea Legalmente vinculante Pues ¿Quién comprende mejor Que los devotos De Wodika El valor De recordar Los juramentos Personales? Y no olvidemos Nuestras bendiciones Actuales Pues todavía Disfrutamos Del apoyo De la orden De los panadiles Garrotes de acero Ellos también Comprenden Que la sociedad Está construida Destrozada Por los juramentos Y las normas De su gente Cuando Wodika Recupera su trono Mi familia Sabrá que hice bien En dedicar mi vida A la reina exiliada Cuando Wodika Recupera su trono El estrangulador Creo que no se pronuncia Wodika Pero Lo voy a hacer Sí porque es así Como lo leo Dejará hacer una historia Contada Para asustar A nuestras hijas Y será un Héroe Que protagonice Las parábolas Que enseñan justicia A los niños Cuando Wodika Recuerda su trono Traerá consigo Su memoria perfecta Se desvelarán Todas las transgresiones Todos los crímenes Y todas las injusticias Cuando Wodika Recuerda su trono Hasta los dioses Reciblarán La restitución Merecida Libro de casa Cuando mis estudiantes Me piden que les enseñe El camino de Galloway Ah, este es el Este es el de El de la gente de acá ¿No? Les digo que Ya han suspendido ¿Acaso uno le pide A un ciervo Que se presente en la cena? Por supuesto que no Uno debe superar Al ciervo en astucia En maniobra En maniobra Y poder Si quiere soñar Con la carne de venado Así sucede Con el dios buscador Hacer una pregunta Es un signo de debilidad De indecisión Buscar respuesta Es comprender Y unirse a Galloway La supervivencia Comienza con la fuerza interior A ver Mi personaje es cazador O sea No pueden poder rolear Y ser Seguir Como Ser el seguidor De Galloway Vamos a ver Que nos dice Este Papá que me termina convenciendo De todo Hasta ahora Lo que más me va convenciendo Es Magran Pero solo golpeo a mis estudiantes Cuando hacen La segunda pregunta estúpida Pues todos Empezamos siendo débiles Y jóvenes Es un hecho Nada de lo que Envergonzarse Y también Uno de los puntos centrales De las enseñanzas de Galloway Galloway premia la perseverancia Me gusta Y la inteligencia Por encima de la fuerza bruta Muy bien Esto es algo que suelen olvidar Mis pupilos Es correcto Y es adecuado Que el fuerte lidera al débil Y es igualmente adecuado Que el fuerte Sea puesto a prueba Constantemente Hasta que cambie el equilibrio Galloway celebra La fuerza del victorioso Y la destreza del depredador Bien alimentado Pero por encima de todo El astuto sabueso Celebra la naturaleza Transformadora De la fuerza El mayor deseo Que tiene Galloway Para nosotros Es que la presa Se convierta en depredador La presa Se convierta en depredador ¿Qué significa esto? Que los débiles Ya no sean más débiles ¿Te refieres? Que los críos llorones Se conviertan en fuertes cazadores Ah, bien, bien, bien Y que los perdidos Se encuentren en su entendimiento Esta filosofía Se ejemplifica mejor Con los ritos De los Ananfazas De Eil Glanfath Cuando uno de los líderes Espirituales lanfazanos Envejece Y se acerca a la muerte Es costumbre entrar en el bosque Y enfrentarse al heraldo De Galloway El dios buscador Considera que la vida Los actos Y el alma Del ananfaziano Son dignos La recompensan Una muerte rápida Y su alma Se une a la manada De Galloway Si no lo considera digno El ananfaziano muere Su alma se obliga De encontrar Su propio camino Pero se borra De los registros De su tribu La supervivencia Empieza con la fuerza Del interior Y los líderes débiles Ponen en peligro A toda la manada Esto es Galloway En su estado más puro Incluso al final de la vida Uno debe luchar Por ser digno Por la grandeza Me gusta mucho esto Es que elegí bien Me parece Mi personaje Por la grandeza Igual que uno Debe luchar Cada día Por alimentar su manada Es fácil comprender Al dios buscador Si uno se involucra Activamente En la persecución Del conocimiento Pero sus secretos Se cierran para quienes Se limitan a preguntar Quienes desean El conocimiento Sin la correspondiente casa Mi propio hijo Me preguntó ¿Aprender a cazar Complacerá a Galloway? Le dije que sí Pero añadí Galloway preferiría Que cazaras Para aprender Nah Gigachada hermano Bien 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 Memorias de una partera A ver Esto es de la Madre afligida A ver Mi madre Vivió todas las notas Del canto de la vida Y traerme a este mundo Fue Su última estrofa Por este motivo Mi padre Me despreció Y me abandonó Y también sus entrañas Cuando crecí Aprendí que Gilea Nos visita En los gritos De las mujeres Durante el parto Y cuando una mujer Muere al darle a su hijo Su alma Se traslada Y renace En una de las aves Asistentes De la corte de Gilea 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 No sé cómo se pronuncia A través del milagro De la reina De los pájaros Mi madre ha estado conmigo Y me ha cuidado Durante toda mi vida Yo llevo los amuletos Del cantanubes El pájaro En el que soñé Que se convertiría Mi madre Mis avalorios Emplumados Son llamativos Y pocos favorecedores Pero es un fuego De aviso Para todas las mujeres Que lo necesitan Además soy partera De la profesión Bendecida por Gilea Y vivo todas las notas De la canción de la vida La reina de los pájaros Quiere que guiemos La llegada De la nueva vida Al mundo Y no que la destruyamos Como a menudo Se dan Otros dioses Un devoto de Magran Se burló una vez De mi fe Afirmando Son unos hijos de puta Estos tipos Afirmando Que yo adoraba A los pájaros Y a las brochas De pintura Cosas ridículas Inferiores A los dioses No siento resentimiento Hacia los otros dioses Y hacia las necesidades Que deben supervisar Pero ¿Acaso no es el lenguaje El amor El arte Y la creatividad Lo que nos distingue De las bestias? Gilea nos permite Elevarnos Sobre nuestro lado salvaje E indómito A veces Me divierte Escuchar a los visitantes Que al ver Nuestras pajareras sagradas Suelen preguntar Esto está muy bien Pero ¿Dónde está el verdadero Templo de Gilea? Tal vez piensan Que el terreno sagrado No puede existir Sin muros de piedra Y techos opresivos Que ocultan El cielo No se dan cuenta De que La reina de los pájaros No es un ser ceremonial Se manifiesta a través Del canto De los pájaros De la belleza Del ubicuo cielo abierto Gilea prefiere La devoción De dos niños Cantando A la de A la de Mil peticionarios Rezando en silencio Por la victoria La madre celestial Nos exige poco Y mucho al mismo tiempo Debemos ver Cada nota De la canción De la vida Me sorprende Cuantos no logran Aceptar esta llamada divina Bueno Este es el que menos Me llama la atención Me la pela Básicamente ¿Qué hago? ¿Me lo llevo? ¿Robo? Robamos Y tenemos Varios bastante más Ok Ok Y ahora el final De Jonás Hijo mío Mañana me convierto En la fija Mañana será la encarnación De Skaen Eone Hola Mañana mi maestro Se ahoga con su propio látigo Durante meses Nos reunimos En un conclave secreto Para verificar La muerte de nuestro Terrateniente Mientras trabajamos En los campos Como si nuestros corazones Estuvieran satisfechos Skaen nos enseña A conspirar Con la mente Mientras mantenemos El rostro impasible Inescrutable Las luchas Justas Son para quienes Tienen ejércitos El esclavo tranquilo Es nuestra piedra de afilar Nuestro punto de mira Nuestro punto de mira En su devoción Nuestra causa Encuentra concentración Claridad y posibilidades Mañana Mi señor se ahogará En su propio látigo Cuando leas esto Yo ya habré muerto Rezo para Skaen Que Skaen no me abandone Por hablar de mi conspiración Pero un hijo merece saber Esto no lo he dicho Pero un hijo merece saber Cómo murió su padre Porque me ofreció Me he ofrecido Para hacer la efigia Si esto Lo leí en En una cueva Creo que lo había leído Me acuerdo que estaba leyendo Que le contaba Que iba a hacer una efigia El padre a su hijo Skaen habilitará En mi cuerpo Bueno ya estamos Yendo todo Lo leo Utilizando esta carcasa De viejo granjero Como marioneta Para su ira divina Me han rasurado Y me han ungido Mañana por la mañana Seré tu padre Solo por un hombre Ya que mi humanidad Desaparecerá Mi nariz Y mis orejas Desaparecerán Y mis inútiles ojos mortales Serán sustituidos Por las piedras de Silex A través El Silex hermano A través de las que Skaen Podrá ver el mundo Hijo mío Leavento las mentiras Que te he estado contando Que te he estado contando Las estaciones pasadas Pero Skaen Exige secretismo Ni siquiera tu madre Sabe nada Sobre mis servicios Furtivos Al esclavo tranquilo Maldice mi nombre Si necesitas hacerlo Pero no llores jamás Por mí Porque muero Por la mejora De mi comunidad Para destruir la corrupción De nuestro señor De la faz de Eora Mañana mi señor Se ahoga en su propio látigo Porque mañana me convierto En la efigia Si me acuerdo Que lo leí Las múltiples caras De Veraz A ver Veraz Es curioso Que nosotros Conozcamos al dios De los ciclos Las puertas La mortalidad Y lo inevitable Como Veraz Y que los bairianos Lo llamen Sirono A ese mismo dios Veraz Nos enseña que la dualidad Existe en todas las cosas Este creo que también lo leí Hay vida en la muerte Y muerte en la vida Si lo leí Lo leí Abraza esta dualidad Y estarás honrando a Veraz Esto es como Tipo No verlo Siempre Ver algo No sé cómo expresarme Como siempre ver Lo bueno En las cosas malas Y lo malas Las cosas buenas Es como buscar Una balanza En las ruinas De Eglanfath Veraz Aparece representado Con dos figuras Semisqueléticas Un hombre y una mujer Bühnen ein Ankyu En Ankyu ein Bühnen Que literalmente Significa vida en muerte Y muerte en vida En el idioma Granfazano Hombre y mujer Dentro y fuera Vida y muerte A menudo Pensamos en Veraz Imaginando las dos caras De una moneda O las dos extremos De un recorrido Se dice que Veraz Tiene más peticionarios Que cualquier otro dios Y es probable Que esto sea cierto ¿Quién de nosotros No ha rezado Para alterar el ciclo? ¿Quién en un momento De tristeza No ha gritado Veraz Para que haga una excepción Con nuestros seres queridos? Es posible que Veraz No rescate a nuestros ases Llegados Pero responde A nuestras plegarias A su manera divina Veraz Es el dios Que hace que la vida Termine en muerte Y también El dios que hace Que la muerte Termine en vida Veraz Eterna de la vida Misivas de la mano oculta Mi queridísimo hermano ¿O era hermana? Espero que esta misiva Te encuentre bien De espíritu Un hombre de aspecto tosco Asaltó el otro día De la biblioteca Y exigió que le ayudara A buscar un libro Sobre la construcción De un arquebus Pensé que sería Adecuado servir A Joel Dirigiendo a este hombre Hacia Un manuscrito iluminado Sobre el tema Detallar soldaditos de juguete Y otras miniaturas No le hizo gracia Mi solución Así que me encogí de hombros Y le dije ¿Qué es una respuesta Sin una pregunta? Pero mi retórica espiritual No le pareció Ni útil Ni divertida Así que Me arrancó los dos dientes De un golpe Espero que tu verano Haya sido menos tumultuoso Que el mío Tengo noticias más importantes Mi aprendiz dice Que ha visto el rostro Sin mirada En un sueño Que tuvo la otra noche Debo admitir Que me corroía la envidia Y al principio Me negué a creerlo Que Gael me perdone Por este error de juicio Describió a un Aumagua De brillantes tonos azules Con un rostro Sin rasgos Rodeado de una Manada de ojos ¿Cómo? Describió A un Aumagua De brillantes tonos azules Con un rostro Sin rasgos Rodeado de una Manada de ojos Nosotros no vimos A un Aumagua Pero vimos Tuvimos un sueño En el que Aparecían un montón De ojos ¿No? Por la cara Y no había dos Iguales Afirma que Gael ignoró No tiene nada que ver Igual Me parece Uno de sus preguntas Y no es capaz De recordar los detalles De lo que se dijo De hecho Mi aprendiz Parece haber olvidado Muchas cosas Desde antes de la visita No era capaz de decirme Donde se crió Ni lo que le gustaba comer Al principio Me daba mucha envidia Que ella hubiera podido ver A Gael con sus propios ojos Pero parece que La visita de Gael Era para ocultar No para iluminar Rezo para que Soporte esta prueba de fe Y sea capaz de recordar Este suceso Sintiendo la alegría Del misterio Es una respuesta Sin una pregunta La semana pasada Pensé que la solución Era ignorancia Pero después de la visita De Gael Creo que Un camino sin longitud Captura mejor la adivinanza Me preocupa que Mi aprendiz Recuerde la visita de Gael Y se sienta Engañada Que sienta que le han robado Un momento de claridad Al que todos creímos Tener derecho Traté de decirle Que era muy afortunada Pero era demasiado joven Para comprenderlo Es una respuesta Sin una pregunta Moriré Y mi alma Se esparcirá por los vientos Antes de que alguien Lo sepa seguro Bien Diez años de amanecer Y tú también lo leí Diez años cultive La hoja de borlas Este es de San Wyvern O no Oeotas A ver Diez años cultive La hoja de borlas Y diez años me dije Que vivir siguiendo Los pasos De San Wyvern Me ayudaría a renacer Cada amanecer rezaba Si estás en las tinieblas Él te traerá luz Pero todas las noches Encontraba el mismo vacío De siempre De la década Que estuve viendo Trabajando Los tintes Lo único que he sacado En limpio Es un montón De ropa morada Eotas No nos ha hablado Desde que Se apareció Como San Wyvern Esperaba que Eotas Me reclamara Para que fuera Su siguiente ente Pero lamentablemente El hijo de la luz Guarda silencio Todos los días Practico el ritual De desterrar Eotas Era como Le llamaban El dios muerto Algo así Puede ser El hijo de la luz Guarda silencio Todos los días Practico el ritual De desterrar las sombras De los infieles Todos los días Trabajo en mis campos En soledad Sin ningún indicio Del regreso de Eotas Si estás en las tinieblas Él te trae la luz Pero cuando tengo tiempo Tengo que seguir sin rumbo En esta larga noche de abandono ¿Es este mi castigo Por mantener mi secreto En secreto mi fe? ¿Acaso Eotas Se esconde de mí Hasta que grite Mi venenación Para que la oigan todos? Seguro que Sabe que ahora Los dirianos Lo odian Y que sus seguidores Mis paisanos Culpan de todos Los horrores De la guerra del santo A quienes todavía Mantenemos nuestra devoción Hacia Eotas ¿No deberían lanzar Su odio Hacia los soldados De Reat Ceras? ¿Es que los dirianos No se dan cuenta De que rechazar Al dios del renacimiento Dios del renacimiento Y la redención Es renunciar A toda esperanza De sanación? Mientras escribo Estas palabras Sé que debo Seguir cultivando La hoja del tinte Despertaré Cada día Con esperanza Si estás En las tinieblas Él te traerá luz Cada día rezo Para que Las estrellas del alba Vengan a visitarme Igual que visitaron A San Wyvern En su campo De borlas Vendrán A mí Igual Que fueron a San Wyvern Como un hombre Y dos mujeres Luminiscientes Perfectos Me han dicho Que vienen Para presagiar Nuevos tiempos Me han dicho Muchas cosas Y yo lucho Por encontrar La fe Que me ayude A creerlo todo Y aún así Cada mañana El sol Se levanta En el sol De oriente Y cada mañana Eotas ilumina Mi trozo de tierra Alejando la sombra De los infieles Con su mirada dorada Doy las gracias Eotas Por todas Las primaderas Que he tenido Y todas las que vendrán Estoy En las tinieblas Por favor Reme luz Bueno Regular Respondencias Escogidas De Idem Cantada Olas del océano La pena de Ondra Su amor No Correspondido Por la luna Inalcanzable Cantad la pena Del océano Para que Olvidemos Las nuestras Cada día Las mareas Requieren el deseo Que siente Ondra Por la gran luna Las aguas Intentan alcanzar Cuando El don Que me Que me Concedió Ondra De un deseo De un deseo Sin respuesta Le importa A mucha gente Como tú Y como yo Magra No te puede Llevar A una victoria Sobre la tristeza Filia No puede Esforzar La alegría Por una garanta Congojada Solo Ondra Puede darnos fuerza Para perseverar Cuando la vida No parece Tener valor Y esa es la respuesta A tu pregunta Sobre por qué Amo tanto a mi diosa Bueno Enigmático Enigmático No sé hablar Enigmático Enigmático Perfecto Dios del fe A ver Los jóvenes estudiantes Suelen confundirse Con los roles Aparentemente Solapados De Verafi Rim Rimbr Gant Rimbr Gant En su dominio Sobre la muerte Veraf Supervisa el ciclo De la vida La muerte Y el renacer Rimbr Supervisa el frío El acto destructivo De la muerte en sí Esta diferencia Puede resultar difícil De comprender Para los iniciados Hasta que pierden A un ser querido Y tiene que sentir Su esencia Durante un tiempo Es Veraf Quien determina Que renaceremos Con la misma certeza Con que morimos Con que moriremos Pero Rimbr Es el hacha Del ejecutor Quien nos muestra Que la vida Termina en reposo Solo tengo que enseñarles Del símbolo De Rimgant El cráneo De uro De color blanco Hueso Tallado En la mayoría De las antiguas ruinas En Guizanas Es un símbolo De la muerte Y la fatalidad En todas las culturas Cualquier niño Cualquier niño que tenga Cuatro inviernos A su espalda Ya conoce Este antiguo símbolo Rimgant No solo representa La muerte Sino también Cualquier manifestación De colapso Sea una hambruna Una peste O simplemente Mala suerte Rimgant Es un dios primario Silencioso E inescrutable Como la muerte Se da a conocer Con su paso No por medio De la proclamación Hay innumerables historias Del paso aterrador Del dios Por las tierras De Eora Cuando la bestia Del invierno Se retuerce Vientos amargos Y aullidos bestiales Siguen Todos los movimientos De la criatura Allá donde la bestia Pisa con su pezuña La vida se transforma En polvo Los devotos De Rimgant ¿No tendrá algo Que ver con Lo de la ruta calcárea? Insisten en que Incluso la vida De otro dios Puede acabar En reposo Afirman que Los demás dioses Deben huir Del dominio Que la bestia Del invierno Tiene sobre la muerte Pero no sabemos Si esto es cierto Aunque la bestia Del invierno Está envuelta En nubes de nieve Quienes han visto A este monstruo blanco Monstruo blanco Esto Si creo que lo escuché En la ruta calcárea Afirman que se puede ver A las almas De los caídos colgando O quizá congelados Del pelaje De la bestia Los enanos Del sur boreal Tienen numerosas narraciones Que cuentan historias similares Un héroe audaz Busca a la bestia Del invierno Para rescatar A las almas Atrapadas En su pelaje Estas historias Nunca acaban bien Pues incluso Si el héroe Salva el alma Este Siempre acaba muriendo Pues en todos Los cuentos verdaderos De Grimkan La vida del héroe Acaban reproduciendo Bueno Pide rotas Y carbonizablo Que al paso A Solenso ¿Y entonces? ¿Esto para esto? Un fragmento de Adra luminescente Acá no Se lía Los dioses Los dioses ¿Y esto qué? ¿Esto no es nadie? Bueno Acá hay dos Que no tienen nombre No sucede nada Cuando te acercas El sentario De Wodica ¿Prompusto? Uno Dos Tres Cuatro Este es otro Un timbrazo Penetrante Resiona En tus oídos A medida que te acercas Al sentario De Wael No hay otra respuesta Ah Falta Wodica Y Wael ¿No? Deben ser estos Pero no Están como rotos ¿No? Algo así ¿O será que Es por las decisiones Que he tomado En el mundo Y no tengo Tanta relación Con estos dioses No entiendo A ver Galabuena es acá abajo Así que Antes de este santuario Se encuentra la constelación De un sabues Enciendiendo los colmillos Galabuena Y Lea Veraz El de las dualidades Remot gun A ver Galabuena Claro Y acá tienes que responder Lo que Lo que Se refiere A su dios ¿No? La supervivencia Comienza con la fuerza interior Esto ¿No? Hay vida en la muerte Y muerte en la vida Esta es la de Veraz Esta es Magran ¿No? Bueno Por esa es la Magran Todavía terminan Reposo Mañana Mi señor Ahora hace un propio látigo Que hace una respuesta Hace una pregunta Bueno No Esta es Magran Y este es Rimgar ¿No? ¿O no? El aire se revuelve A tu alrededor Y una ráfaga de aire cálido Te recorre la parte de atrás Del cuello Mientras un ligero aroma A tierra mojada Cuando te arrodillas ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Delante del santuario Sientes que algo Te empuja hacia adelante Paras el golpe Con pies y manos Y sientes el calor Y la humedad del suelo Miras a tu alrededor Y te encuentras Agachado en un claro En medio del bosque El olor a suciedad Está estancado En el aire Detrás de ti Hay una estancia oscura Llena de altares Iluminados por velas Escucha el aullido De un sabueso Estás convencido De que es una visión Pero a pesar de todo El vello del cuello Se te pone de punta ¿Aullamos? Soy un lobo, ¿no? La bestia aulla También con una voz Alta y clara La espesa brosa Se entremezcla Con movimiento Y las pesadas garras Golpean la hierba húmeda No sabes Con certeza Si la criatura está cazando O guiándote Pero instintivamente Empiezas a perseguir Te abres paso Entre los arbustos mojados Por el rocío Y las zarzas punzantes Cada paso Te parece más largo Que la anterior Tomas largas bocanadas De aire fresco Y sientes tu energía Renovada El ritmo de tu paso Y el golpeteo De las garras De la bestia Hacen que la sangre Te bombee en los oídos Acelera siguiendo Los gritos del sabueso Cuando, de repente Un pino se estrella Contra el suelo Delante de ti Un ocio gigantesco Se lanza al hueco Y ruge Te ha visto Te das la vuelta Y corres en dirección opuesta Saltando sobre el tronco Del árbol caído Las piñas crujen Bajo tus pies El ocio avanza Besadamente atrás de ti Y ahora me mata el oso Me mata el oso Notas su aliento Caliente detrás del cuello Y te penetra por la nariz Con el rancio De dor de la mantanza Ves un claro Al pasar un matorral Y corres hacia allí A toda velocidad Al abrirte paso Entre el follaje Ves a una leona enorme Acurrucada en el claro Justo delante de ti Con una última explosión De energía Desvida tu impulso Y te ocultas Entre los arbustos En cualquier momento Esperas sentir Como el oso Se balanza sobre ti Pero un furioso rugido Al otro lado del claro Llama tu atención El oso Se ha detenido En la línea De los árboles Barre el aire vacío Con unas garras Tan grandes Que podrían Rasgar una armadura Pero no avanza La leona Por su parte Retorce su cuerpo Y se acurruca Cruñe con las orejas Presionadas Contra su oreja Pero no hace Movimiento alguno Para atacar Al intruso Por la cara, ¿no? ¿De quién fue la idea De colocarse aquí? Retrocedes entre el follaje Sin perder De vista Estos dos poderosos depredadores Mientras Te arrastras hacia atrás Rosas algo peludo Con la mano Un suspiro cálido Te acaricia la mejilla Te hace inmóvil Y lentamente Giras la cabeza Para ver Para ver Que te vas a encontrar detrás Dos ojos Color ámbar Brillan en la oscuridad Un lobo, ¿no? Si muero aquí Al menos Que sea con mis amigos Y con Durador Sus ojos Se encuentran Con los tuyos Después se giran Hace el claro El sabueso que tienes Detrás Bosteza Y enseña los colmillos Halloween Cuando vuelves a mirar A la leona Y el oso Han desaparecido En su lugar Están Las fauces De un lobo De piedra Están abiertas Que podrían Tragarte de un bocado Más allá Ves el perfil De un templo Alto pero Poco definido La sangre Debe alimentar Las fauces Observador Asegúrate De que el soberano Es el verdadero campeón La sangre Debe alimentarse No La sangre Debe alimentar Las fauces Observador Asegúrate De que el soberano Es el verdadero campeón Viaja a las fauces de piedra En la versión De que el soberano De que el soberano El soberano De que el soberano Pauces de piedra Ok, tengo entonces Completar la misión que me dio Callaway Y puedo rezar otras Tener efecto en algo si rezo otras misiones Otras Otro dios Espera El dios de la dualidad Claro, pero ¿Y ahora qué? O sea ¿Dónde es? Una misión de una lucha Estancada entre una leona Que espera un oso Y que merida a su alrededor Un área que parece Un distrito de templos La vieja reina Y el nuevo rey ¿De acá? ¿Claro en el norte? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Por qué! Bien. Bien. Tenemos para acá. Deuda anular. La búsqueda de los restos de Niden resultó complicada porque los Glanfasanos mentían y se exigían cesantemente para incurrir los responsables. Un Brishalwing, Orlano ayudó a Kanna a descubrir la verdad y lograron recuperar todas las partes del cuerpo del asesino muerto. Aunque los linfazanos estaban más que dispuestos a mentir sobre lo que habían hecho, ninguno reaccionó con violencia cuando Kanna y el Brishalwing les plantaron cara. Un amnamfaciano le ordenó al Brishalwing que entrara al cuerpo en un nuevo punto que estuviera menos transitado en la ruta cerca de Kliaban Rilán. Al volver a caer a Kanna se dio cuenta de que los amnamfacianos nunca habían pedido que se les volviera el dedo anular de Niden. ¿Qué? ¿Qué? Bueno. ¿La seguridad? Sí. Funciona. 2 días y 6 horas. Nos queda uno más. Bien. ¿Será acá por la cara? No creo, ¿no? A ver, no voy a entrar acá sin haberme curado y descansar Maldito el cántico, a ver si hay algo A ver, guardamos Creo que igual guardo automáticamente cuando salimos ¡Suscríbete al canal! 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 lo bueno es que tengo mucho tiempo para pensar en qué hacer con ella yo opino esto si te gusta o no ella forma parte de ti y si aprendes a funcionar con ella podría ser una fuente de fuerza para ti ahí está a pesar de pronunciar estas palabras algo se remueve en su interior los músculos del rostro se le retorcen y su piel parece temblar miras hacia arriba y pone los ojos en blanco el sur le cae por la frente brillante tras varios segundos suspira y vuelve a mirarte eso no ha resultado tan difícil como esperaba en el fondo pienso que siempre espera encontrar una solución en alguna parte de niño siempre pensaba que mi madre llegaría a casa con una cura misteriosa aunque mi padre sin saberlo podría deshacerse de ella igual que la hizo venir mentiría si dijera que no me pasé mis años de formación arcana esperando que uno de mis instructores tuviera la respuesta en algún lugar de su glimorio cuando me unía la llave de plomo esperaba y creía que si ofrecía un servicio leal alguien de la organización me escucharía y podría ayudarme incluso cuando te conocí y fui consciente de tus talentos esperaba que pudiera llegar al fondo de mi alma como todavía he visto hacer con tantos otros estaba buscando a alguien que resolviera mi problema y ahora me doy cuenta de que lo tengo que resolver yo he estado con el tío de lo que a mí lo ha sido estando eso significa un gran problema para mí realmente eso me recuerda de algo más que el delam gone dijo sobre los dios no siendo real supongo que acabaremos describiendo qué significa no tenemos elección básicamente pero encontraríamos camino a sol espero que estés bien entonces has hecho las pasas con 16.000 ¿cómo te sientes? relajado más de lo que esperaba con todo lo peleona que es imaginaba que dejarla entrar no haría sino liberar el torrente pero ahora que no lucho con ella parece que ella tampoco luchó contra mí y tenías razón descubierto que puedo aprender mucho de ella muy bien ahí estamos Zawa está listo Zawa está listo a ver paso del cántico es acá pauses de Halloween acá están las cosas de los dioses muy bien entonces pero yo quiero curarme tengo que volver a mi base en serio no por favor no por favor hogar cántico barriño cántico es el primero que visitamos ¿no? sí tengo que volver necesito curarme de acá nos vamos acá vamos a tardar un día y 19 horas ok vamos se iban a la puta estaban a a centímetros del el coso del dios y se iban a la puta también hay un men ahí que había llegado a nuestras tierras y teníamos que hacer algo vamos a aprovechar esto ya le faltará poco también 21 horas tengo que decir me estoy impresionado Zawa is ready Zawa is ready está gustando mucho esta parte todavía nos quedan las profundidades muy bien en el menú de opciones puede cambiar la cantidad de información de metajuego que se muestran en las conversaciones what quien osa de venir para acá mano hábil a ver a ver que pasa cuéntame verás me buscan porque he hecho algunas cosas un tanto desagradables por toda vaya desafío hay carteles con mi nombre eso hace que me resulte difícil moverme libremente por ahí he pensado que ha llegado el momento de buscar nuevos horizontes el archipelago ya más extinguida parece un lugar agradable pues dudo yo así que desaparece la vista de todos el problema es que voy a necesitar un poco ayuda para llegar desde allí no estoy pidiendo que hagas esto gratis por supuesto tengo aquí un par de cosas de un tipo que conozco si me pillan a mí no se dan de mucho no se dan de mucho que conozco que conozco Zawa está listo La última cosa que necesitan de Deerwood es otra colonia fuera Corte split Caoltando Sextreme Sisteme Resume Baht є Combinen Gracias por ver el video 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 Vamos ¿Qué pasa con las bestias? This is truth Gracias por ver el video Bueno, quizá logras convencerla Para que enfrente al oso Haz lo que puedas para poner fin A este punto muerto Adiós Encuentra la vieja leona En las fauces de Calaway Ok Un palo Los restos de un puente destruido Hace tiempo conducen a una profunda cima El otro lado del puente Perfora la niebla En el extremo de la cima Colgando precariamente Sobre la profunda caída La roca rota del puente La roca rota del puente Desgastadas Rasí Los deterioros Están esparcidas por el borde Y el lateral de la cima Una niebla Poco espesa Se eleva desde el interior Las piedras están cubiertas De musgo verde Y resbaladizo Lo que hace que resulte imposible Agarrarse bien Las vigas de madera Que hay entre las piedras De los lados del puente Parecen lo bastante resistentes Para soportar todo eso Lo restos de un puente de ruido Ah, bueno La toma la cuerda, ¿no? Apuntas las vigas de la madera Hacia el otro lado del puente Y lanzas un gancho Hasta el otro lado de la cima Golpe el puente Con un ruido sordo El gancho se sujeta firmemente Y cuando estiras Se clava la madera La cuerda se tira Y se ve tensa Y segura Atas el lado suelto de la cuerda Y la viga A la viga de madera Que tienes al lado Lo restos de un puente Ah, bien Usamos la siguiente La ropa se tensa Y se mueve Mientras avanza Los puentes de las vidas de madera Suenan por tal acueda subterránea Marcan cada esfuerzo que haces Avanzas muy lentamente Por fin Tu esfuerzo te lleva Teno Y refirma Y alcanza del otro lado Bien Bueno Arrancamos Muchachos How may I Zawa is ready Too long has it been Since we made camp I will walk unseen El campas acá adentro En serio? Hey Zawa is ready Something over there Zawa is ready Hombre del candor león ¿Ese fuego ¿Ese fuego El hijo puta? ¿Ese fuego Fue una trampa No sé No entiendo nada Ah, que está ahí ¡Ese fuego Fue ¿Ese fuego ¿Ese fuego Zawa está listo. Todo complicado. Una puerta. La llave de fauces deja la brinca. Zawa está listo. Este es el de la misión. El hermano del otro. ¿Estás mirando? Cuidado tu paso. Tempras se ríe muy caliente aquí y no solo entre los animales. ¿Dónde puedo encontrar a Zul? En la parte de atrás de las fauces. Apunta hacia los pasillos que tiene a ambos lados. Puedes ir por cualquiera de los caminos, pero ten cuidado por donde pisa. Las fauces es un lugar peligroso y la manada de Zul y sus difusoras también están alerta. ¿Y oernos? Ok. Soy del líder de los colmillos. Somos una orden de cazadores y guerreros dedicados a Halloween. Y nos encargamos de mantener la pureza de los lugares de los constructores. No somos una verdadera tribu, pero nos reunimos y discutimos como tal. Nuestros miembros proceden de todas las tribus. No, este no era el... Este era el otro. El otro empezaba con F, el otro nombre de la misión. El de la misión. El de la Polla Azul va a habernos. Comprendiendo las dos posiciones. El de la Polla Azul no tiene rival, pero el de la Polla Azul es el más poderoso de los dos. Los dos encarregan rasgos preciados por Halloween. Sí. Un barco de espacios sagrado para el rey de la misión. Históricamente, el mayor predador de Eir Glanfath ha aclarado la parte de la Maw como su espalda. Llego, por lo tanto, ha habido alguna disputa sobre quién debería ocupar esa posición. Y está llevando a discorda entre nuestros cazadores. Todos los otros. Los otros. Lo puedo robar. Llego de casa. Todos lo vimos. En el mapa. Está diciendo que salte por la por la pu... que era. Poderse así. No, no, todo de arrojo. ¿Qué? Desierto del cántico. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Diablo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Dios! ¿Cómo les cuesta volver atrás? ¡Dios! 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 Oeranos no es el campeón por derecho! ¿Porque no puede habernos ir a combatir contra la ¿Porque no puede habernos ir a combatir contra la enlaz? Oerano no es el campeón por derecho. Oernos no es el campeón por derecho Si estás en el lado de ese viejo caballero viejo caballero, entonces estás en mi camino Y no te destino Oernos mira como se marchan Aiden y sus bárbaros El gigante araña al suelo con sus barras enormes y te lanzan gruñido Da la impresión de que las cavernas tiemblan cuando Oernos enviste Pues nada Tocará enfrentarnos a la puta de Oernos En verdad que puedo capturar a sus ojos Con mi poder este, pero vamos a lanzarnos Porque somos elocuentes Eso es lo que somos Vos primero que nada te refugiás Porque eso es un guachín Pones esto Vos gritas Vos te pones duro Como el fondo directo al Al mago de los putos osos A la concha de su madre 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 Tiene que verses ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! A ver si me dice algo la deuda, ¿no? Zawa está listo. Me he encargado de arnos. Lo elegiste bien. Los cubos de Sewell se crecerán para ser rápidos y fuertes. Y así lo harán los fangs si seguimos su ejemplo. Gracias por resolver esto, Estramor. Muy bien. ¿Qué es esto? Para evitar esto, quizás? Bueno, pasamos bastísimo de la trampa. Zawa está listo. Perfectamente. Cuidadicto. Se la cumplimos con la misión que nos dio Galloway. A ver si nos da su bendición. No. 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 Ahí va la muchachada Va la muchachada Bien Entonces Tengo que restar la galaboy, ¿no? La leona había encontrado una ventaja y se mantuvo en ella La sustancia es lo que merecía ser la campeana Las crías de Zul serán más o menos poderosas algún día Hay que proteger ese legado Incluso de un rival muy digno Si Ornos no pudo hacerse con la victoria Es porque no la merecía La fuerza es la fuerza La fuerza es la fuerza Los poderes vean una ventaja de sus ojos y no se les dejan Las agarran y lo agarran Puncturan sus arterias con ropa y fangas La sangre se arruina su apetite La criatura intercambiada lanza la cabeza hacia atrás y cierra los ojos Repirando el aire fresco profundamente Danza un aullido que se queda estancado en el aire Baja la cabeza echando vapor por la boca jadeante Las ramitas crujen y los troncos se rompen El suelo tiembla bajo el peso de unos pasos acechantes Una docena de bestias, osos, lobos y gatos de largos comillos acechan entre la brosa Alimentando su mirada de color ámbado con tu presencia Algunos parecen muy suaves Apuesto que se podría domesticar uno o dos Las bestias te rodean y su líder se pone en pie El más grande de los osos solo te llega hasta los hombros Unos hombros bronceados y nudosos por tanto músculo Te levantas consciente del círculo de depredadores que tienes alrededor Voy detrás de Taos Una calia brisa lleva el olor a humo y a pólvora Se encienden chispas y flotan en la corriente Quedándose atrapadas en las hojas sobre la cabeza de Callowind Un repentino golpe de calor te escala la cara Cuando te giras una ráfaga de luz te abraza la vista a través de los párpados Cuando vuelves a mirar es una mujer bestia con una armadura junto a Callowind Su armadura pulida como un espejo parpadea con la imagen del reflejo de las llamas No le puedes ver el rostro pero su voz es fuerte y clara como el sonido de la sed Dejále saber a su enemigo Magran Oh my god Por fin la puta rompe su silencio Me has echado de menos Magran Es posible que hayas encontrado a otros amantes Pero seguro que no estaban a mi altura Magran no responde De hecho ni siquiera mira hacia Durador Un tiki involuntario hace temblar las bolsas debajo de los ojos de Durador Ya no dice nada más Su fiel rojiza ha palidecido Theos ha trabado a miles de seres en el cielo y la sombra como ratos en una escena Ahora, él va allí para recuperar la muerte por su maestro Wodhika Y ahora va hacia allí para recuperar su casa para Wodhika ¿A quién sirve? O sea, Taos sirve a Wodhika Ella va a pelear en ellos Sucre su maestro Crea fuerte en su esencia Ok ¿Por qué iba Taos a ayudar a Wodhika? Porque él es su homba Él siempre ha hecho su pedida Sus ojos se fijan en otra figura que se encuentra detrás de Magran Wodhika Se trata de un viejo orden Wodhika Así lo hace Theos Wodhika Un guelen hecho de hierro negresivo y picado aparece entre la sombra de Magran Sus movimientos son lentos pero precisos Y cada paso va acompañado del crujir y el chirriar del metal El constante brillo naranja del carbón emana de la cuenca de sus ojos Ellos se preocupan de un cambio y el derewood ha cambiado mucho recientemente Las personas encuentran respuestas no en los dios Pero en Anomancy El producto de sus propios trabajos ¿Y por qué no? Cuando han aprendido que incluso un dios puede ser matado Durador abre bien los ojos Lleva la barba mojada de sudor No fue eso lo que ordenaste mi Lady Solo tratamos de avivar tu orgullo haciendo realidad tu visión Magran se queda inmóvil firme Es como si no lo hubiera oído La Anomancia no parece inquietarte Los tres dioses parecen mirarse entre sí Uno de los lobos se sienta y se rasca el cuello Brotándose rápidamente con una de las patas traseras Este es el destino de Kith Lo sabe que si no es nixe Abole sobade La Bamba La Bamba La Bamba La Bamba La Bamba Ya La Bamba En No has hecho nada para detener a Thaos. Hay un pacto. Una Wodaka misma no se mantiene. Nosos dios debemos permitir a los mortales dirigir sus propios asuntos. Este limite mantiene paz entre nosotros. Así que Wodaka directa a Thaos, y él hace su voluntad. No es nuestra lucha. Tus pies son fuertes, y tu instinto es verdad, Hunter. Trata a Thaos. Seguirá el camino que le ha dejado para ti, y romperlo en la luz y en la sombra. Son en Shadow. Tienes que detenerlo antes de empoderar a Wodaka. Y si lo haces, tendrás una decisión diferente para hacer. Los dios se pretenden dejar esto en otras manos. Los espíritus fueron derrotados del mundo. Criados y llenos y pulsados con la esencia. Seguirá como los huesos a un pack de perros. Los espíritus. Su esencia su fortalecerá a los souls de la piedra. Que los restos de los muertos cuiden a los survivors. ¿Por qué debería alimentar al resto del bosque de ir con la esencia de las almas perdidas? Si Wodaka es capaz de conseguir esto, tal vez merezca su victoria. No sé por qué debería importarme, tengo que encontrar a Taos. Pongo la primera, a ver que a un disc que responde. Para crecer fuerza. El poder es nacido de la mezcla de la esencia y la sangre. Lo que ha hecho Theos no puede no ser hecho. Miles de vidas han cambiado. Y miles de más han terminado debido a sus actividades. Pero la transformación tiene un objetivo para la ciencia. Y mejoramiento es el objetivo de todos los kith. Hidrán largo tiempo, futuro más de más. Hidrán más de más. Hidrán 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 más. Halina. La El rostro durador adopta una expresión de gravedad. Ten cuidado con las promesas de los dioses. Son vinculantes, pero solo en una dirección. Las bestias se inquietan y dan patadas contra el suelo. Observándote con un interés renovado. El oso olisquea el suelo junto a tu pierna. Un Stelgaer merodea por el círculo con sus brillantes ojos ámbar. Galawin lanza su cuchillo entre tus pies y lo hunde hasta el mango. Levanta la mano vacía. ¡Huntle, mortal! Y cuando lo detrás, las sombras que ha capturado han capturado la tierra. Siento que me están comiendo la cabeza estos tipos. ¡Bretúe a nosotros y mis huesos te atreverán! Nuestra obligación no es para ser aceptada y separada. El bargain se ha capturado, Watcher. Mantén tu parte. Galawin se abalanza sobre ti y te clava un hacha en el pecho. Gritas, pero el dolor desaparece rápidamente. Energía y poder se filtran por tu herida. Y cuando Galawin retira la sangre, se vuelve a venir de nuevo con algo cálido que desprende el poder. Recibimos la bendición de Galawin. La visión desaparece en un instante y te devuelve a Teir Ebron. Donde las velas encendidas sustituyen a los ojos brillantes de las bestias de Galawin. Bien. Habla con Durador sobre Guedica. Desciende al foso. O sea, este tipo tuvo algo con Guedica. Con Magron, digo. ¿Te preocupa lo que hemos descubierto de Guedica? It stinks of her. It is justice. But if her greater purpose was to think Magron would fall prey to such deceit. And Aethys. Guedwin had always claimed to be invading Deerwood to free it. What if it were true? What if he had come to stop Guedica's plot before it began? Surely Aethys earned his death at Godhammer Citadel, but not for those reasons. Not to keep him silent. If such a thing has brought about this chaos. ¿Must we always be tools of gods? If Wudica and Magrin, if they are the cause of this, the Hollowborn. If the purges were never necessary. If Aethys was fighting back. I know it had to be done. Durador se pone rígido y respira hondo, lentamente, tratando de calmarse. Por un momento Durador parece derrumbar. No, it... I am glad to have walked this far with you. Seen this truth. Perhaps it was what I was meant to see. With a watcher's eyes. All these dances of words and intrigues. Machines of men, twisted. Riping the souls of children and by the gods. The goddess of justice. If I could end her like Aethys. I... Magrin burned her once. One can do so again. Wudica. She must answer to her own justice. See, I hope this is how it is. Anyone with a shred of spirit seeks both justice and punishment. It burns in the heart of anyone who lives. All seek it. If the world does not balance, we all drown in the oceans. And the gods would not care. Magrin, she must be redeemed. And punishing Wudica. That will serve. Is this a final joke at my expense? To test my faith further? And why would you think that, watcher? Los otros que participaron en la creación del martillo de vino murieron todos, ¿verdad? Por eso vi como sus símbolos desaparecieron de tubáculo. If all you have are questions, then I have enough of those. She is a bitch of a goddess to be sure. But even a whore only goes so far in crossing those she serves. ¿Has dicho que te marchaste de cenitera sin hablarle a nadie de tu partida? ¿Apuestas una pregunta con una pregunta? ¿Entonces por qué sentí su desesperación en Halgut? ¿Por qué nos estamos malditos? ¿Por qué creo que ella intentó matarte allí? ¡Mamá! ¡Ela es una diosa! ¡Aquí sigo bebiendo de sus espacios dorados, Watcher! ¡Si me deseara muerto, me podría trazar a mi fuente y me matarme! Durador termina fijamente con una expresión gélida, pero está en silencio escuchando Si tú hubieras sufrido daños como vi yo en la visión del martillo divino, es posible que no pueda verte tal y como eras antes Cuando le hicimos la petición, ella no te reconoció Lo sabes Por un momento, Durador retira la mirada a su rostro de ser retuerce, sumido en sus pensamientos y sentimientos conflictivos le recuerdan la cara Al final se gira hacia ti con una expresión comedida No hay pruebas, Watcher Yo era un maldito de pensar que podías ayudarme a ver nada más más que yo Si no confía en miento, se confía en tu báculo Admite que los otros conductores matillos están muertos Durador mira el báculo y durante un rato ve que los ojos le arden observando los bordes de la madera y los símbolos grabados en ella Los once círculos descoloridos Ellos murieron en el báculo, sí, los otros 11 Yo era el único que saldría Yo pensaba que hubiéramos maldito a nuestra diosa Que esto era mi prueba y si pudiera proveerse a mi propia, propia de ella Debería haber conocido mejor Hay solo un dios de la redempestión y yo vi que él terminó Él estudia del báculo y sientes un golpe de calor, una energía terrible que te avasalla desde él con tanta fuerza que sientes como si el martillo divino estuviera vivo en sus manos Y después escuchas un llanto como el de un niño al nacer y en tus ojos sientes una ráfaga blanca Después aparecen 100 sombras imaginadas Moradas y blancas que fluyen y avanzan en círculo en el ausido de una tormenta Y por debajo el chirrido de antiguas máquinas de piedra, roca y metal Muelen y giran hasta que a tu alrededor todo parece arder Hundirse en las sombras de la tierra Debajo de la tierra, el único lugar donde podría encontrar refugio un espíritu ¿Qué está pasando? Cuando tu visión se aclara ves a Durador agarrando el báculo con las manos Sus ojos están enrojecidos y su mirada es brillante La llama arde limpia y brillante sobre el báculo Mientras su mirada arde, la aparte grita La lanza un ausido terrible y desgarrador como un animal herido Y el sudor le gotea por la sien Podemos asegurarnos de que llega la justicia con las dos Con ella y con Widdick Delazón 21.3.3.3.2.4.5.5.5.6.5.6.6.5.6.5.6.6.6.0.1.11. To think I served her, I followed her, now I shall serve no one Widdick's lies must be answered And now it seems I must take fire and war from a goddess's false claim as well I still take from her strength as I did William Ahora si Las pruebas de durador Zawa is ready Ok Bueno vamos a dejar el capítulo De hoy hasta por aquí mismo Sobre todo Sobre todo Mucha información Sobre todo Mucho mambo místico Con los dioses Y vamos descubriendo poco a poco Que fue lo que Ojo Alto ahí Ok Yovara Estás en la falsa ciudad Inquisitor Esta es la que Estaba buscando Taos ¿Crees que no se reconocerías Aquí en tu vieja casa? He visto tus experimentos Con mis ojos Zuros, ¿qué estás haciendo? Tiene cara esto Resultado El soldado Te suelta inmediatamente Y se gira hacia la persona Que está hablando Una mujer con una túnica Liza de lana Una cabeza Más baja que él Pero que De algún modo Parece sobrepasarlo Ya has visto antes El rostro de esta mujer Pero de lejos Ensangretado y quemado Mientras ya hacía Estirada sobre una rueda de hierro En estos momentos Solo parece marcado Por la preocupación Un asesino Sentido por la Inquisición Si es tan mal asesino Que se acerca a un guardia Armado en plena luz del día No tengo nada que temer Yo escucharía Lo que este hombre Tiene que decir Se le queda mirando Hasta que no es capaz De mirarla Se da vuelta Con la expresión amarga Observándole por el rabillo Del ojo Agarrando la espada Tan fuerte Que los nubillos Se le han quedado blancos Mi propio hermano Revolvó a casa Nunca he sueñado Que este día Viería No tenía derecho A esperarlo Teniendo en cuenta Como las cosas La pregunta de cero Solo quería volverte Vení a ayudarte Vení a... El gran y que se corta X Arcanon Me envió aquí para espiar Tan esperada Están las cosas por allí Nunca lo habría imaginado Pero que tu siguiente misión Sea más estimulante Escuchar mis discursos Es un trabajo muy aburrido Para una espía Estaba convencida Que te había perdido Para siempre Cuando me enteré De que Taos Había declarado Una inquisición Es un alivio Ver que no es tan fácil Separar a nuestra familia Sea cual sea tu motivo Te he echado de menos En todos estos años Tenerte aquí ahora Cuando estoy rodeada De extraños Es un regalo maravilloso Me gustaría Quiero que te quedes aquí En nuestra camp ¡Suscríbete! ¿La musiquita sonando de fondo? Una elfa ¡Suscríbete! Zawa está listo. ¡Suscríbete! Wow, bueno, ahora sí es buena manera de terminar el capítulo. Pasó de todo, como decía. Mucho mambo, mucho que procesar y así han quedado las cosas entonces. Tenemos la bendición del dios de la casa. No sé dónde estará el buff. Está por acá. Espectos activos, segunda piel. No sé si tengo el buff. No sé si quedará el buff o algo así. Pero bueno, tenemos... El apoyo de Galloway. Así que... Zawa está listo. Nos veremos la próxima con más... Pillars of Eternity. Como siempre, un buen like si te gustó. Si te está gustando la serie o para apoyar o como quieras. Y suscríbete para más contenido. Como este. Nos vemos la próxima. Y... Un saludo para todos. Chao, chao, chao.